Más que nada ver que se puede seguir, muchos que tocaban ese fondo, por eso la ABC lo reconoció como el primer y único club en el mundo. O sea, porque no había un espacio donde uno me puede decir, bueno, a partir de ahora, realmo mi vida, sigo para adelante. ¿Y se hacen amigos después? Hay mucha gente, sí, que se hizo amiga, que interactuó, hay muchas mujeres que escriben, no, 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 o sea, tío, no sé, el 40, 50% son mujeres. Pero escúchame a vos, al club solamente entran hombres. No, no, mujeres también. Ah, mujeres también, o sea que se puede y se levante, digamos. Si no sería, y pero cada uno... Más de uno debe ir con otras intenciones, no, no. Y alguno, o sea, mismo que también la página, quizás interactuó con otra mujer y bienvenido sea, y está perfecto, son todos gente adulta. Lo importante es que tengan, que no haya violencia, que no haya resentimiento, eso yo de alguna manera traté de... Hay que ir con una cámara, a una reunión, a ver qué pasa. Bueno, ¿querés volver a decir los datos? Sí.